Y recuerden que están durmiendo los periodistas en el aeropuerto, los chacaleros están durmiendo porque hay lluvias de famosos llegando al Aeropuerto Internacional de México y ahí miren todos los que agarramos. En pleno aeropuerto de Los Ángeles localizamos a Pepe Aguilar rumbo a la Ciudad de México para su presentación en los Premios de la Radio, donde será homenajeado con el tributo a los grandes de México y su hija Ángela tiene cuatro nominaciones. Y vamos todos a tener actuaciones en el evento, va también Leonardo, también voy yo, muy contentos, primera vez, segunda vez que estamos en Premios de la Radio. Y se ve que no le tienen miedo los aviones, luego del tremendo susto que pasó junto a su familia en su avión privado hace una semana cuando el sistema de presión de la nave falló en el aire. Pero nunca nos había pasado, o sea, más en el aire nos había pasado una cosa así en un vuelo privado o en ningún vuelo, la verdad. Es interesante, es interesante porque esto no puede ser nada. Sí, pues ahí lo puse en Instagram, ahí está, estuvo interesante. ¿Pero hubo miedo? Pues tú qué crees, imagínate nada más, cuando te caen ahí las mascarillas, normalmente eso no pasa, entonces pues sí, claro que hubo miedo. Pero cuando te toca, te toca, dice un dicho, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, así es el rollo. Claro. Nos vemos. Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. Comadritas y compas, ya estamos listos, estamos limpiando nuestros zapatitos, nuestro vestuario, y tengo un poco de miedo de cómo se va a vestir aquí el güero discotequero. ¡Sorpresa! Porque vean, para muestra, un botón, a ver, de modela, mi vida, modela, vean la capa de Walter Mercado, este es el inicio, ya después que tome confianza la va a traer. Imagínate nada más. Esa es la última moda en los hombres. Pero mejor vamos con Giselle, mi amor, que se encuentra en los ensayos de esta magna fiesta de los premios de la radio, y está nada más y nada menos que con Banda MS. Gracias, chicos, pues mírenme, yo aquí con un buen sándwich, ¿verdad? El mero Sinaloa, ¿verdad? Con los meros, meros Banda MS, Gualo, Alan, Gualo, ¿cómo están? Excelente, muchas gracias a ti, gracias a toda la gente que en este momento está conectada. Estamos emocionados por estar acá en las primeras de la radio, la máxima fiesta, y estamos acá para divertirnos. Ya estamos nada más a, pues ya mañana, a unas horas para estar acá en el escenario, y pues contentísimo con todo lo que estamos viviendo. Claro que sí, cuatro nominaciones, mi Alan, ¿cómo se sienten? Aparte van a ser algunas sorpresillas ahí, Natalia Jiménez. Tenemos varias sorpresas, este, con los dos de la S también, con Natalia, cuatro nominaciones, contentos porque vamos a hacer también un homenaje. Y con todo respeto y con todo cariño al señor Vicente Fernández. Con respeto, y bueno, contentos por las cuatro nominaciones, esperemos, ¿cuántas? Unas cuatro o tres. Hay que tirar a lo grande, que no se ven miserias, dicen ahí en mi rancho. No, que bueno chicos, son una de las bandas, pues, que no se tiene que decir nada, son de las más taquilleras, todos sabemos eso, y la verdad del éxito se ha notado. Yo sé que en estas épocas, pues para nosotros es algo nuevo, regresar a premios de la radio, estuvimos fuera por todo un año, casi dos, y regresar. Algo que nos puedan adelantar, aparte de eso, ¿qué sorpresas viene para ustedes, para la banda MS? Bien, muchas sorpresas aún. Sí, colaboraciones y canciones, que yo sé que les van a encantar, espérenlas porque estamos desesperados por mostrárselas. Lo que estoy seguro es que les va a encantar, así que esperen cosas nuevas de banda MS. Hicieron algo con Santa Fe Clan, que estuvo muy terrible, los vi como bien pachucos. Dije, oigan, no me sabía, primero con Snoop Dogg y Becky, estaban así como estilo LA, y luego ya me los vi bien pachucones, dije, ah, ya nomás falta algo, no sé, con Bad Bunny, algo reggaetonero, dije, es lo que me falta con el Blink Blink. Bueno, chicos, la mejor de la suerte, yo sé que no la necesitan para mañana con las nominaciones, así que bueno, vamos a tirar a lo grande. Mañana a partir de las 7, 6, centro, no se les olvide la alfombra roja, y después, pues, este magno evento, premios de la radio 2021, el pari no para, aquí en Estrella TV, regreso con ustedes. Me gusta Gisela, así con ese peinado, ¿eh? ¿Verdad que sí? La cambió bastante, es nuestra Kardashian. Que, siguen lloviendo gente en los ensayos, ¿no? Oye, hay mucha gente, ¿quién anda por ahí? A ver, vamos, ¿quién anda por ahí? Sí, hola. Gisela. Gracias, chicos, y por supuesto, seguimos aquí en la Ciudad de México, porque solamente falta un día para este magnífico evento de premios de la radio 2021, y aquí tengo a uno de mis compañeritos favoritos, que lo veo todas las tardes, mi querido Maunieto, ¿cómo estás? Yo muy contento, pero debo de confesar que tengo miedo. ¿Por qué? Ya me dijeron que voy a estar Grupo Firme, y contar tantas personalidades y el alcohol con Grupo Firme, se va a poner bueno. Por lo menos ya tenía un rato que no nos veíamos. Claro que sí, yo pienso que antes de que comenzara la pandemia, y bueno, ya ahora que las cosas están un poquito más a su normalidad, ya es hora de festejar a lo grande y más a la música regional mexicana. Ahora vamos a hablar, porque tú vamos a hacer unas cosillas ahí durante el show de premios de la radio, pero yo quiero que me invites a tomar una de esas drinks poderosas que haces con los artistas. Ahí les va, porque es otra de las sorpresas que tenemos, vamos a estar haciendo coctelitos con todos los artistas invitados, así que no se lo pierdan porque se va a poner bueno, y obviamente estás invitada, vamos a hacer un coctelito también contigo. A ver, ¿qué tipo de coctelería crees que le guste a Ana Bárbara, por ejemplo? A Ana Bárbara yo pienso algo más coquetón, o sea, como algo, una piñita colada, un mojito, como algo más levesón. Algo fresón. Un martini. La chiquis yo siento que es de tequila derecho. Sí, de esos sí. Chiquis sí le gusta derechito así. Es que es parte jalisciense, entonces no le hace gestos al tequila. Y además este año estamos estrenando el logo. Sí. La imagen es nueva también, el premio también es nuevo, así que no se lo pierdan porque se va a poner interesante. Y les voy a mostrar también qué es lo que pasa backstage. Todo lo que pasa en los camerinos, yo voy a entrarle al puro chiste. Eso, mi Mau. Oye, nomás te pido un favor, con que no me pongas borracho a Don Cheto, porque así cómo lo vamos a arrastrar, cómo nos lo vamos a llevar. No te puedo prometer nada porque sabemos que a Don Cheto le gusta el tragui, le gusta la copita. Sí, a ver si no viene con todos sus hijos, que me lo regañen, pero yo me voy a comportar. Bueno, ya dijiste, Mau, efectivamente tiene una invitación mañana, comenzando con la alfombra roja a las 7.6 Centro, y después, obviamente, la fiesta comienza a las 8.7 Centro por Estrellas TV. Regreso con ustedes. Ya me prometiste una drink. Los que tú quieras, los que tú quieras nos tomamos. Qué bien que todos están entusiasmados y dándose cita para estar en los premios de la radio, que pasa la voz a tu comadre, a tu compadre, porque vamos a disfrutar. Y le puedes hablar a tu familia a decir que los vean en México a través de Azteca. Correcto, hay aplausómetro ahí, así que la gente va a aplaudir al mejor número musical, los que más calienten. Eso lo vamos a vivir también acá, vamos a comentar cómo fue estos premios después que el día jueves. Así que muy buen show vamos a tener mañana de premios de la radio 2021. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida. El chisme, si o no, es vida.